Hablando y hablando con los locales he descubierto lo que hay en la orilla, en la otra orilla del río y por lo que se considera maldita y no os lo vais a creer Hola a todos amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Lethal Crisis, yo soy Rubén Diez y en este caso estamos ante uno de los vídeos más increíbles que seguramente vais a ver por aquí, de verdad Esto es amigos porque nos encontramos en Baranasi o en Benarés, la ciudad sagrada de la India La ciudad sagrada del hinduismo, también llamada Kashi, la ciudad de luz Vamos, existe la Meca para los musulmanes, Jerusalén para los cristianos y Benarés para los hinduistas ¿Se cree que esta ciudad tiene más de 3.000 años y actualmente viven como 2 millones de habitantes aquí? Es considerada sagrada como digo gracias a muchas leyendas Unas dicen que una de las cuatro cabezas del dios Brahma consiguió descansar en esta ciudad Otras que la mano del dios Sati cayó aquí El caso es que hoy en día y desde hace mucho tiempo atrás creen que si mueren, si consiguen morir en esta ciudad o al menos a 60 kilómetros de distancia quedarán liberados del ciclo de las reencarnaciones Así que todo el mundo intenta morir aquí Esto conlleva que todos los días trasladan por las calles cientos de cadáveres envueltos hacia las orillas del río Ganges justo donde yo me encuentro para ser quemados en los gats es decir escaleras que bajan hasta el agua Estos si tienen dinero para pagarse la madera porque si no simplemente los cadáveres se dejan caer al río y me encuentro en las afueras de la ciudad porque al igual que el agua del río está súper contaminada la ciudad en sí está súper contaminada, súper habitada y hay un caos inimaginable pero bueno, ahora vamos a ir hacia el centro y hacia los gats principales y lo vais a comprobar además de los gats comunes existen los burning gats es decir, como su nombre indica donde queman a estos muertos aunque lógicamente no está bien visto grabar ahí y yo no lo voy a hacer por respeto a las familias que estarán con los cuerpos puede que veáis personas en mal estado pero es normal ya que como esta es la ciudad santa donde todos quieren morir es común que lleguen ancianos o que lleguen enfermos así que acabo de pasar por el burning gats principal donde estaban quemando un montón de cuerpos y donde está por cierto que no se había contado una llama sagrada que lleva encendida más de 3.000 años y no me confundo, la llama adhesiva creo que la llaman y con esa llama prenden todas las piernas funerarias de los muertos así que esto viene de mucho tiempo atrás, de verdad también he de decir que se puede conseguir un permiso con el que dejan fotografiar y hacer vídeos de esas piras, de los muertos, de toda la ceremonia pero me parece muy poco ético y muy ruin pagar a un familiar también que un familiar pida dinero pero bueno, no lo pienso hacer en otro momento os hablaré de lo que hay a la otra orilla deshabitada del Ganges, del río sagrado ahora sí amigos, estamos en la calle principal llena de gente como os voy a enseñar y nada, voy a vivir por aquí unos cuantos días y quedaros a vivirlo conmigo algo que hay que hacer seguro en caso de venir a Benares es navegar por el Ganges y estamos en uno de los puertos de este gran río de India y vamos a subir a una barca aquella es la otra orilla del río la cual se considera maldita toda la ciudad de Benares está en esta orilla aquella está prácticamente deshabitada pero vamos a intentar ir porque hay muchas leyendas en torno a esa parte del río conseguiremos ir hasta allí y esto parece ser un burning hut y allí hay mucha gente así que es probable que estén quemando algún muerto allí están bajando uno de los muertos pero de verdad que no os podéis hacer a la idea de la cantidad de muertos que bajan por aquí ya que todos los hindúes quieren morir junto a su río sagrado por allí están bajando más muertos llegar aquí y encontrarse esto, madre mía pues nada, otro muerto más que están bajando hacia el río y cuando pensábamos que lo habíamos visto todo de repente por estas vías de tren que pasan por encima del Ganges están llevando los tanques del ejército de la India alucináis con la cantidad de tanques es increíble también que en uno de los ríos más contaminados del mundo sin ninguna duda aquí las personas que viven en esta ciudad hacen toda su vida en él es decir, incluso se lavan los dientes lavan también su ropa se bañan es lógico por una parte ya que lo consideran sagrado pero visto desde fuera impresiona está contaminado y lleno de cenizas de los muertos así que para ser quemado junto al río tienes que tener dinero para poder comprar la madera y aquí pesan la madera para ver hasta cuánto alcanza lo que tú puedes pagar si por ejemplo alcanza a muy poquita es probable que sólo se queme una parte del cuerpo y pues eso no 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 Fijaos que vistas amigos 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 una vez en la vida al menos también para visitarla porque esta ciudad es única en el mundo tiene muchos defectos pero es única en el mundo y desde aquí me despido desde la orilla maldita con la ciudad a mis espaldas espero que os haya encantado dejarme un buen like si es así y hasta el próximo vídeo ya desde españa